Mi acercamiento al arte es casi de toda la vida y muy postergado. Mi carrera es como una búsqueda permanente de un enriquecimiento personal y aparte buscando también modos distintos de expresarme y qué expresar. Me di cuenta que siempre es el mismo hilo conductor. Yo trabajo con el yo más íntimo del ser humano, lo más íntimo del ser humano. Esto es más intimista, esa parte de nosotros que lo tenemos todo. Yo le llamo las cosas impensables, indecibles, que no la podés traducir con un pensamiento lógico. Acá es más onírico, es más el lenguaje de los sueños. Leí algo sobre un paralelo entre el psicoanálisis y los magos, los ilusionistas, y me encantó, me atrapó, y me pareció que está muy relacionado con lo que ya venía yo haciendo, ¿no? Te digo, mi trabajo no es ingenuo, es un trabajo que está elaborado con metáforas, con símbolos, con un lenguaje simbólico. Y usé los poemas de Mariela Nigro porque ella hace el mismo trabajo que yo, pero con la palabra. Puede ser considerado muy, si mirás estas fotos, después vas a ver esas, puede ser muy relacionada, casi autorreferencial. Pero no quiere ser autorreferencial, por eso que puse estas con el tema de la juventud, porque me parece que quiero ir a ese yo íntimo más generalizado, más generalizado.